¡Esto! ¡Llegamos a las latinas y las locuras! ¡Somos de chicas amables! ¡Y de esta juventud amables de Guadalajara! ¡Y esta bonita primicia que dice! ¡Ya no tiene derecho! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ya no me molestes más! ¡Déjame de vivir mi vida! ¡Ya no me molestes más! ¡Salta sin que tú también! ¡Ya no me molestes más! ¡Déjame de vivir mi vida! ¡Ya no me molestes más! ¡Salta sin que tú también! ¡Si yo tomo vida, me voy a platar! ¡Y si yo me diré todo, me voy a dar! ¡Ahora porque tú también así me perdiste! ¡Si yo tomo vida, me voy a platar! ¡Y si yo me diré todo, me voy a platar! ¡Y si yo me diré todo, me voy a platar! ¡Porque tú también así me perdiste! ¡Y si yo tomo vida, me voy a platar! ¡Ahora porque tú también así me perdiste! ¡Ya me voy a platar! ¡Ya fuiste! ¡Así saludamos de esta manera especial! ¡Para ti, Joel, Belchamayo! Súper sonido del Perú Gracias por la confianza en las chicas amables Y lo cantamos Como dice, como dice Ya no me molestes más Te lo voy a vivir en mi vida Ya no me molestes más Hasta así que tú te amas Ya no me molestes más Te lo voy a vivir en mi vida Ya no me molestes más Hasta así que tú te amas Si yo tomo, si yo vivo en mi plata Y si yo me divierto, ¿qué importa? Ahora porque tú me amas y me perdiste Si yo tomo, si yo vivo en mi plata Y si yo me divierto, ¿qué importa? Porque vienes a buscar Si yo tomo, si yo vivo en mi plata Y si yo me divierto, ¿qué importa? Ahora porque tú me amas y me perdiste Si yo tomo, si yo vivo en mi plata Y si yo me divierto, ¿qué importa? Porque vienes a buscar Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Ese derecho lo perdiste, desde que tú te marchas Con qué derecho tú me gustas, y con qué derecho me reclamas Ese derecho lo perdiste, desde que tú te marchas Estudio Ritual, y Carmelis, como a las chicas amables Las guas y carchinas de oro, como se reina, como se goza